¡Hola! ¿Cómo está? ¡Taoísmo en Español! ¡Gueco! ¡Kubomeba Sunawachi Mitsu! ¡Gueco, portanto lleno! Capítulo 22 ¿Se acuerda de 30 radios comparten un eje? ¡Gueco y lleno! ¡Se trata de la holografía! ¡Si quiere estar lleno, sea vacío! ¡Reduzca y reduzca! ¡En particular, reduzca sus conocimientos! ¡Si no tiene nada, tiene todo! Estas palabras han confundido a muchos. ¡Está bien! ¡Vamos a hacer las claras de una vez por todas! En primer lugar, el llamado mundo es un holograma. Es por eso que se llama nada o vacío. En segundo lugar, para aceptarlo, simplemente le molestan sus conocimientos. ¡Redúzcalos y deje de analizar las cosas! En tercer lugar, entonces se dará cuenta de que es un holograma, el mundo incluyendo su propio yo. No lo desprecie, porque es una manifestación de la energía fundamental, Tao. Es por eso que se llama todo. ¡Si puede amar al mundo! ¡No tiene que escuchar todas las tonterías, la mía incluida! ¡Gracias! ¡Hasta luego! Ahí va, ahí va, ahí va.